Los abogados de Capital, tenemos una representación, el Consejo Asesor de la Magistratura, cuyo miembro es elegido a través del voto de todos los abogados y abogadas, y también hay una representación por los abogados del Sur, que votan a su representante. Bien, ¿cuándo son las elecciones? ¿Cuándo serán? Las elecciones son el viernes 15 de octubre, se vota en el Colegio de Abogados de 8 a 18 horas. Bien, le quería hacer una pregunta, ¿por qué hago la aclaración de abogados y no del Colegio de Abogados? Porque no es para integrar alguna mesa directiva del Colegio de Abogados, pero en este caso el Colegio se puede mostrar representante o puede apoyar a determinados candidatos. El Colegio de Abogados ya públicamente en su página institucional apoya a uno de los candidatos, que es al doctor Conrado Martínez. En este caso ustedes van por un sector más independiente. Más independiente y nuestra lista se llama Abogacía Independiente y somos un grupo de abogados que representamos a distintos sectores. ¿Y cuál es la intención? ¿Por qué esta decisión de participar? Su apellido está vinculado con la historia de la abogacía de la justicia hace años, incluso si no me equivoco su papá fue presidente del Colegio de Abogados. ¿Qué es lo que la despierta a participar de estas elecciones? ¿Qué está habiendo que usted pueda decir, bueno, quiero participar porque tenemos que mejorar esto, porque tenemos que dar esta imagen? Bien, bueno, yo, a pesar de no mi tan corta edad, tengo una gran participación desde joven. Fui miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, fui miembro del Consejo Nacional de la Magistratura con el doctor Marcelo Fajre. Yo fui vocal suplente, miembro suplente y él era el titular. Fue una muy linda experiencia. La justicia en el Consejo Nacional de la Magistratura ha ido tomando protagonismo en estos últimos años. Es muy importante para los abogados porque la justicia, los jueces forman parte de lo que, la justicia independiente que necesitamos los abogados. Y en este proceso de selección, los abogados tratamos de que lleguen los mejores jueces y que los abogados de pasillo, como le decimos nosotros en la jerga, tengan la oportunidad de poder concursar y de poder llegar porque consideramos que, en definitiva, y así de alguna manera se ha ido demostrando en la experiencia de la justicia, son después en el ejercicio los mejores jueces. Bien. Ahora, ¿cuántos representantes en esta elección para el Consejo de la Magistratura van a arrojar las elecciones? Hay un representante... ¿Uno de Concepción? Uno de Concepción y uno de Capital, un titular y un suplente. Sí. De cada lado. Están pasando muchas cosas en la justicia, ¿no? Sí. Por un lado, me voy a reservar, por supuesto, el nombre de muchos abogados porque la pandemia también afectó bastante a la actividad. Hay muchos abogados de mucha trayectoria de reconocimiento público que también afectó el desarrollo de sus actividades a tal punto que están a punto de cerrar sus oficinas y trabajar online. Y a los nuevos abogados también le ha sido muy difícil durante la pandemia ejercer la profesión. ¿Afectó también la pandemia a la actividad independiente de la justicia? Sí. La verdad que la pandemia ayudó que se acelere todo lo que es el proceso de digitalización del Poder Judicial, que nos ha beneficiado en cuanto a que los procesos judiciales sí se han acelerado. Bien, nos ha golpeado mucho a los abogados... Perdón, ¿la digitalización es mucho más efectiva que pasillar? Es mucho más efectiva que pasillar, sí. Es mucho más efectiva que pasillar en cuanto a la aceleración del proceso. En cuanto a la gestión, a veces nos resulta difícil realizar reclamos porque el acceso restringido a tribunales, el golpear la puerta del mostrador para pedir hablar con el secretario, para plantear una situación, resulta bastante complicada, ¿bien? En ese sentido. Pero en otro sentido, sí, los abogados hoy trabajamos full time, podemos presentar escrito online domingo a la noche, por ejemplo. En ese sentido. Bien, ¿y qué está habiendo en el funcionamiento de la justicia? Una justicia que ha tenido... A ver, sin entrar en mayores detalles, pero le iba a pedir come. Pisa, vinculado al caso Takacho, Stoyanov, por decir algunos, por ahí van a decir, ustedes están viendo solamente el vaso vacío, medio vacío, en líneas generales, la imagen que tiene la sociedad de la justicia y qué se puede mejorar a partir de esta elección que van a tener ustedes en el Consejo de la Magistratura. Bueno, es importante que las instituciones hayan tomado protagonismo, como es la Comisión de Juicio Político, que hace mucho tiempo que pareciera ser que estaba dormida y finalmente decidieron por lo menos escuchar y darle tratamiento a casos tan emblemáticos como el caso del doctor Pisa, por ejemplo, en donde se lo está juzgando básicamente por cómo ha sido el desempeño en el ejercicio de su función. En el caso del doctor Stoyanov, es un caso muy particular porque se lo está juzgando por un hecho de la vía pública de su vida privada, por así decirlo, ¿bien? Privada, entre comillas, porque sabemos que es como un hombre público. Bueno, esos jueces salen hoy, los futuros jueces nuestros salen a través del mecanismo de selección que establece el Consejo de la Magistratura. Así que para nosotros es importantísimo que ese proceso sea un proceso de excelencia para tener los mejores jueces, jueces independientes y jueces responsables. Julieta, ¿es una sola titular o va en lista de suplentes? ¿Cómo se integran las listas? La lista se integra por un titular y un suplente. Mi suplente es el doctor Pedro Guiribaldo Sánchez. Y ayer cerraron las presentaciones de la lista y se presentaron tres listas. Va el doctor Conrado Martínez con la doctora Josefina Maruad y la lista número dos, el doctor Flores Clip con el doctor Espejo y nosotros que somos la lista número tres. Julieta, reiteramos, ¿a dónde se va a votar y qué día? En el Colegio de Abogados de Tucumán, Congreso 450, el viernes 15 de octubre, de 8 horas a 18 horas. Es muy importante que los abogados formen parte de esta elección. Vayan a votar con quien se creen representados, pero que participen. ¿Qué es lo que tienen que presentar? ¿Cuáles son las exigencias? DNI. ¿Para votar? Sí, y que esté en el padrón de... Que esté en el padrón de matriculado, por supuesto.